Entonces la cosa a mi abuela, al principio no lo quería. ¿Cuántos años tiene ese perro entonces? Uy, es viejísimo. Está viejo. Pero ese perro no le gusta a los niños. Y entonces, al principio estaba chiquito y yo no lo quería educar. Pero mi abuelo mucho lo consiente. Es como el poquito de Elba. Pero a veces es muy peligroso porque a veces pasan ancianos, niños y gente en bicicleta o de noche. Y él sale bravo. No le pasa nada. Pero tiene suerte porque no ha llegado Lulo a la vida. O sea que tiene un montón de vidas ese perro. No le gustan los niños. Pues a mí me gusta el chiquito. Ella le acarició. Sí, no le gustan los niños. ¿Hasta qué edad no le gustan? No sé, pero hay niños que les han sacado buenas corrientes. Pero no los muerde o se han mordido perros? ¿Han mordido niños? Pues no sé, mi abuela no se me ha contado nada de que. Perros sí han mordido. Pero yo creo que sí han mordido. Se han mordido. Y está irendo que es el perro. Pero sí es bravo. No, de escuela está bravo. El más rojo. Está sucio. Ahorita está sucio. Ahorita se le paró, vaya aquí ya tan rápido que es. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo aquí? Pero casi quiere echarle alcohol. Sí. Ah, pues sí, lo que le estaba con mi abuela. De que mi abuela, ella es así. Ella es bien dulce. Pero mi abuela, pues si le piden algo, no le gusta que le desprecien ni nada de eso. Y incluso la hija de ella, que es mi tía, si mi tía le pide agua. La hija de ella es tu tía. Sí. No te creo. Pero si a ella le pide. Pero si a ella le pide. Es que calma. Yo creo que el frío nos habla. La es la forma de lo que nos dice. El frío nos habla. No, la hija de ella, que es mi tía. De hacer frío nos han afectado a todas. Es para que, por si alguien no entiende la relación. No me voy a preguntar. Ya. Ya está. Es que la hija de mi abuela es tu tía sucia. Lo golpeó, pues. La mordida, la defensa. Él iba mordiendo y mordiendo la defensa. Es que le dije que no le gusta. O sea, que es bravo. Es chucho. Te cagas los niños, no carros. ¿Cómo vamos a hacer cuando lleguemos a la regresa? ¿Cómo vamos a hacer cuando lleguemos a la regresa? Es cierto. Vamos a... Espéreme, espéreme, espéreme. Es un moco. Es normal el color de sus labios. Es porque moramos se los miran. Sí, miren. Dormir, no las manto. Mire, dice. Yo soy toda tía salada. Yo las manto. Este se transforma. ¡Qué pecho peludo! Se transforma con el frío. Toque, toque, toque. Aquí queremos tocar. Ahí los patos, fío. Oli atrás atrás ahí, hijo. Ojo, fío. Amas, es cierto lo que dice la Yoni. Mire, Chepe Acevedo. No era mentira y quería venir. Mire cómo va emocionado. No siente cómo es cambio. Ajá. No siente cómo es cambio. 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 Ay, qué frío. Ahí está seco. No, ahí está la arena seco. Está bien. Es cierto. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé. No sé. ¿Será que se levanta las tormentas? No se siente el aire. 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 ¿Quién? No se siente el aire. 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 hombre con venir a comprarlo las cosas para la mariscada si habían quedado con fake y va a venir a acabar no a la libertad lo llevó está caliente al agua no está que se siente más fresco digo más caliente pero es lo que levanta la ola pero el viento de acá se siente más calientito que serán el agua el agua que está allá la evaporación del agua es que así se mira pero se sigue levantando pero imagínense que dice que por lamentar a julia nueve personas solo en el salvador murieron ya a esta hora dice dos hombres en guata y agua morazán un anciano en caluco son sonate un motocicleta en armenia y cinco soldados en camasagua motocicleta escuche escuche bien una vez cuando mi hermano todos salíamos hacia el Él nos seguía hasta la escuela y una vez entró hasta el grado donde yo estaba. Eso no es nada. Mi chucha, la quimba. Cuando vivíamos donde mi abuela, la quimba. Nosotros íbamos a visitar, mi bisabuela, perdón. Entonces ahí agarramos el bus. Y una vez sube la chucha al bus. Se subió y anduvo ahí. Le cobraron pasajes. 35. 35. Se sentó en el asiento. ¿Apasiste a tener cobrado pasajes entonces? Sí, señor. Tenía que pagarlo por la máquina. Ella pasó sin caminar. La chucha pagó por ella. A mí en San Salvador, me regalaron un perro, fíjate. Y me lo traje en el bus. Y yo, madre, ya estaba así como la chara. Y así me lo traje amarrado. Y me lo traje así en el bus. Y cuando estaba en México se me murió. Se me murió de tristeza porque yo me fui. En serio. Qué alegría. Qué alegría. Fue tanta la felicidad que había dicho Juan Huerta. No, porque nada el pescado que se ha borrado por azúcar. Todo lo que no había en la casa. Ay. Y me di cuenta el que había muerto. y así como y así como aquel barco que viene al fondo ahí está normal pero en las condiciones del mar no están así como muy muy fuertes pero es que de allá de donde estábamos en la torre cuando subimos la mañana primera vez que se mira en la ola así como miraba ya así blanco por tu vas a ver la papa y que todavía está en la temporada ahorita la propia temporada nunca lo vayan a acercar que salga si vimos pero en el día no habíamos visto no, es que cerca podemos llegar pero no están así no, es que es que al ver mucha gente lo que hacen es regresarse de vuelta ahorita le van a hacer un mollo y le van a meter ahí ahorita lo que van a hacer es saltarlas para los secos de vuelta solo para verla le van a ayudar ellos son colaboradores aquí es súper prohibido ya con los huevos les hacen hoy y las meten al hoy y les ponen es para que ellas pongan sufridas si no, no las pueden meter ya ven que voy a ir para abajo está pequeñona está pequeñona pero aquí yo creo que hacen que pongan los huevos porque ellos llevan a un vivero para que las carcinitas y luego las liberan ajá, lo, 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 lo nosotros venimos una abeja de esas la que vamos a ir para allá y le volvamos a las tortugas mire que bonita hola Nayeli valió la pena venir una tortuga de estas no se mira todo el tiempo y esa es de la grande que dicen es mi primera vez en agosto mire como hable abre la boca abre la boca pero todavía estamos en temporada de huevos no? si todavía todavía que no es en agosto en agosto, septiembre en octubre ya hay reliquias ah, ok si hay, pero ya hay, ya hay no quieren quitémonos muchos años no voy a hacer que le de los pobres pero este es bien pequeño ah, un paletazo de esas se reinicia la vida ah, sí la luna se está diciendo de esta localidad mucha gente una vez que la regresa pero la voy a esconder ya no tengo hoyos le ven que reciben como no va a hacer el baldo y aquí andaba sacando huevos va, ve si, yo me iba aquí jajaja ahí le hacen un hoyo y ahí la meten mire, ahí le tomaría pero ya cuando le ayudan con el hoyo si pone baldo, y cuántos huevos llegan a poner una partida hay 10 pero es que ellas son las de un hoyo también y las cenas son 12 no